Por él, por lo que estáis aquí, estamos todos y hemos llegado a donde hemos llegado todos. Entonces queremos hacer un homenaje con el nombre de la residencia que lleve su nombre. Para ella está aquí su mujer, su viuda, mi carni, su hermana Lola y Javi, uno de sus hijos. Otro de sus hijos, estamos jugando con nosotros también, José Miguel, pero bueno, por razones, pues está fuera y no, 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 no. Así que vamos a proceder al carni, al que reconozca la placa. Gracias. 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 Muchas gracias a todos por haber asistido y que sepáis que Miguel Lozano fue el que inició toda esta locura que tenemos hoy en día. Y ahora nos hemos ayudado. Vale. Vamos a hacer un apuntón. Sí, claro. Gracias.